Bueno, estábamos hablando de Wanda, su cumpleaños, la posible fiesta, pero tenemos un dato que va a desmentir a los grandes medios del mundo. Pero, pará, pará, Wanda Nara, pará. Ah, Wanda Nara. Ah, dame Wikipedia, ahí está. Ah, a ver, Willy. Wanda Nara, Ariel, pará, nací al 10 de diciembre, ¿cuándo es? ¿Cómo 10 de diciembre? Mañana es 10. Está bien, bueno, pero entonces lo festeja la noche, chicos. Ah, se la salió a las 12. A las 12 sopla la habilita. La foto no la beneficia. Lo acaban de cambiar. Señoras y señores, acaban de cambiar Wikipedia porque todos los medios del mundo decían que el cumpleaños era el 9 de diciembre y yo acabo de confirmar que es el 10 de diciembre. Oye, pero sí ya lo dejó creer. Pero después de las 12. Claro, después de las 12. Ah, perfecto. Andrés Nara y Zaira Nara nos informaron que el cumpleaños de... No es hoy. Wikipedia lo acaba de cambiar hace dos minutos. No te la puedo vivir. No. No es el cumpleaños de Wanda hoy. No es el cumpleaños de Wanda. ¿A dónde vamos entonces hoy? Chino, fíjate la captura que te mandé. Mirá. Y Santi que se come una hamburguesa, entonces ya que estaba cerca. Claro, claro. Lo cambiaron recién. Recién. Acaban de cambiar el cumpleaños de Wanda Nara. Con lo cual, los que la saluden hoy, háganlo si mañana tienen otras cosas que hacer. Pero si no, cumpleaños es mañana. Pero vos, yo sí te puedo decir... Sí. Ah, yo quería... Decime. No, quería ver Wikipedia, pero estamos... Dale, dale, que estamos así con el tiempo. ¿Qué me querés decir? No, 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 que Wanda Nara finalmente no cumpleaños hoy. No. Cumpleaños mañana. Exclusivo. Pero sí hay otro cumpleaños.